Música La clínica móvil es un programa que se generó a partir del 2009, a partir del inicio fue el doctor Shinohara, un doctor importante de la ciudad, él decide crear un espacio para que los alumnos tengan un aprendizaje. Es una unidad móvil que se tiene que consta de un camión, creo que es media tonelada, tiene la caja atrás y en el camión metemos las carpas y con esas carpas vamos a cualquier área abierta, ponemos las carpas, formamos 8 consultorios y dentro del mismo camión tenemos un área de farmacia, o sea las cajas con farmacia, medicamentos y entonces ya se les da a los pacientes la atención médica gratuita y el medicamento. Y es clínica móvil porque nos movemos, no necesitamos un lugar específico, vamos a donde la comunidad a veces nos solicita o ya tenemos áreas ubicadas, hemos ido a Sausal, Zorrillo, Ejido del Porvenir, Maneadero, Ojos Negros, San Vicente, San Quintín, o sea es una unidad móvil. Aquí tenemos todo, tenemos las infectocontagiosas, diarreas, enfermedades respiratorias, tenemos asma en niños, por el tipo de clima en el que estamos y las condiciones de vivienda que la gente tiene. Tenemos muchas enfermedades de la piel como sarna, piojos, también por otro lado tenemos hipertensión, diabetes, o sea las crónico degenerativas, artritis, mucha lumbalgia por el tipo de trabajador que es el jornalero. Los alumnos normalmente van con nosotros, participan alumnos desde primer semestre hasta décimo semestre. Yo les digo que es una oportunidad porque ellos van a aprender y aprenden desde el contacto, de primera vez de hola, cómo está, cómo se llama, yo lo voy a atender, tomar signos vitales, pasar a la consulta, les enseñamos la exploración, si el paciente lo permite y ya después damos un diagnóstico y tratamiento y obviamente justificamos diagnósticos y tratamientos ya a los médicos. Entonces pues es una oportunidad. Gracias.